Estaba previsto que hablaran dos conferenciantes, don José Saria Cuevas y Agis Tert, que por lo que se ve no ha podido venir, que va a hablar del espanista como de la MLMD en viabilidad de un canon literario, pero no ha podido venir, creo que tampoco ha enviado su texto. Ha contraído el COVID. Ha contraído el COVID, o sea, cosas de fuerza mayor. Perfecto. El coordinador me dice que ha contraído el COVID y que por razones, principalmente que no pudiera asistir. Don José Saria Cuevas, que es poeta y crítico literario, además de académico, nos habla de la literatura hispano-magribí entre jóvenes autores transterrados, Serey Tukrizawi, Mahmoud Murali y Sereyida Hamid. Voy a ser transparente y sincero. La verdad es que es un placer, lo digo con toda sinceridad del mundo, como decir, representar a José Saria. Porque ayer cuando hablaba de la diplomacia cultural, la diplomacia académica, la diplomacia cívica, este es un ejemplo de, este señor que ha mirado a mi derecha, es un ejemplo de, desde la frontera norte del Mediterráneo. Personalmente no le conocía hasta hace más de ocho meses, nueve meses, el que ha amablemente se puso en contacto conmigo. Yo le seguía, y no solo desde la clásica literatura, comunicación de lo escrito, de lo físico de estos encuentros, sino también se mueve muchísimo en el espacio virtual. De hecho, en Facebook y en otras redes sociales. Para quien no le conoce, José Saria, nació en Málaga, no sé si puede decir la fecha de nacimiento porque me lo ponen aquí, no es mayor, en 1960. Es escritor, ensaísta y crítico literario, académico de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Artes, y de la Real Academia de Ecija, Sevilla, de Ciencias, Bellas Artes, y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Es director de la editorial Foética, director de la revista digital Hispanismo del Madre, y asesor literario del Festival Internacional de Poesía de Granada. Es miembro fundador del Club de Amigos de Marruecos, y presidente de la Asociación de Amistad Andalucía Marroquí, Foro Ibrorúxico. Igualmente, es consejero nacional de la Asociación de Escritores de España, secretario general de la Asociación de Escritores de Andalucía, miembro permanente del jurado del Premio de Andalucía de la Crítica, y secretario general de la Asociación Internacional Humanismo Solidario. Ponente a jornadas, seminarios en España, así como los institutos Cervantes, Universidades de Marruecos, Túnez, entre otros, ponente en los cursos de grado de la Universidad de Malacuma y en los de la Universidad Internacional de Andalucía Unia, ha publicado 25 libros de poesía, narrativa, ensayo. Su poesía ha sido traducida en italiano, francés, árabe, inglés, jardín, rumano y rússis, estando incluida en más de 50 antologías internacionales e internacionales. Está incluido en la escritura general de Andalucía. Tiene la palabra, no sé si llamarle José o José Acecas. Tiene la palabra. Muchas gracias. El querido Mohamed, no voy a reiterar los agradecimientos, ya están más que dados a los organizadores, pero sí quiero felicitar a los organizadores, a todo el comité y a sus representantes, porque los que hemos organizado congresos y seminarios, sabemos que para que haya una botella de agua, para que haya un desayuno, para que haya alguien que te recoja todo el sacrificio y el trabajo que hay detrás, sabemos de su existencia. Así que muchísimas gracias de corazón a todo el comité organizador, por todo ese ingente trabajo que ha venido desarrollando. y felicitar a los dos, porque después de tres años podemos volver a vernos, una vez superado el COVID, y una vez superada esa estúpida separación que se produjo entre nuestros dos países, y que por fin, gracias al trabajo que otros han tenido que hacer en la sombra, ha sido posible que nos volvamos a reencontrar y estar aquí estarán. Bueno, voy a ir un poquito rápido porque llevamos bastante mal de tiempo. Entre todos eso ha ido a la existencia de esta literatura que comienza en el siglo XX y en el recién estrenado siglo XXI, de la cual ha sido protagonista de uno de los acontecimientos literarios más singulares desarrollados en el ámbito de la literatura espandola y Magri, como es el nacimiento de una neoliteratura llevada a cabo por autores de origen no solo marroquí, sino madreví, y cuya lengua de creación vehicular es el español de una manera directa sin traducción. Una literatura que en sus comienzos se catalogó como de literatura marroquí en lengua española y que algunos en el año 2028 en la antología Calle del Agua veníamos a denominar como literatura hispana. Sobre esa experiencia literaria se empezaba el homenajeado Rodolfo Fugil y Mago en la introducción que como dije antes nos mandó a todas las intereses levantarnos y de ocasiones nunca pudo ver la obra terminada. Decía en el prólogo Rodolfo Fugil textualmente varias veces he tenido la ocasión de escribir sobre la literatura o si se prefiere la relativamente reciente escritura marroquí o magri en general en lengua española. Y dice una de las grandes novedades en el hispanismo mundial de los últimos 30 años. Novedad porque en ninguno de los hispanismos mundiales excepto por supuesto en los hispanos se produce una literatura en español paralela a la propia en cada lengua de cada país. Es por esto que aquí y solo aquí existe como decíamos ayer una matria. Una matria que es una región sentimental que trasciende la frontera un territorio creativo sincretico, híbrido y mestizado que ofrece al lector un marco de incomparable valor que muchos autores han sabido llevar a sus textos donde lo más roquí se hace hispano y de hispano se sincretiza hasta llegar a malinizarse. Es lo que Rodolfo denominaba la amegredidad del español término que él apuñó y decía es una escritura que por hispánica no deja de ser marroquí o magrebí de contenido árabe paralelado actual inquieta e incluso lingüísticamente dialéctica decía Rodolfo. Al tener estos escritores una conciencia de una cultura compartida esta hace que sus obras sean tan magrebíes como españolas o como diría Blanco Infante tan Andalucía como Andalucía desde el momento exacto en que el español se mentiza se criolliza y se sincretiza. Pero yo quería hablarles no de esto que salvo mirado muy conocido sino me interesaba hablarles de un concepto nuevo que es el de los nuevo porque lo aplicamos a estos escritores no porque sea nuevo y es lo que denomino o como denomino a los autores y escritores magrebíes trasterrados o la literatura en el exilio de las segundas y sucesivas generaciones. El concepto de autor trasterrado fue definido y conceptualizado por José Raos miembro de la intelectualidad española que es enviada autoenviada al exilio como bien saben y él lo utiliza en dos personas concepciones profesionales y filosofía mexicana mexicana de nuestro país. El término tradicional de desterrado como de viene a simbolizar de alguna manera a aquellas personas que han sido obligadas a alejarse a abandonar su país por encontrar en ese otro país refugio y asilo y que conlleva una carga de dolor pues es consecuencia de un desarraigo impuesto y coercitivo. Frente a ese concepto del desterrado José Raos aportaría el neologismo del trasterrado como alejamiento de una patria que no va acompañado exclusivamente de una experiencia traumática sino que alberga la posibilidad de un futuro esclavador. Y así lo expresaba el propio Raos cuando dice queriendo expresar como no me sentía el México desterrado se me vino a las mientes y a la voz la palabra transterrado que sin duda quedó ajustada a la idea que había querido expresar con sinceridad. Ser transterrado no implica dejar la tierra patria la de origen o una tierra extranjera la de destino. se refiere a aquel que se ha trasladado dentro de la propia patria. Para Caos las patrias no significan no consistían territorios ocupados por poblaciones sino espíritus con interpenetraciones históricas por encima de las fronteras territoriales. Y este es el concepto de Madre es el concepto que utiliza Julia Cristela que es una autora francesa de origen romano y que dice que la matria es otro espacio que no tiene que ver con el lugar de nacimiento ni con la legitimación de cualquier estado sino con un lugar interior en el que crear un hogar propio. Y es en este marco donde están apareciendo a los nuevos autores de la literatura hispano-magredí dentro de la que consideramos como tercera etapa de esta neoliteratura y que o bien forman parte de la segunda generación hijos de los inmigrantes que viajaron a España a Europa para buscar un nuevo futuro o bien son autores que han hecho un viaje de una manera personal. en un caso y en otro me parecía que el término de transterrado utilizado por José Gros se ha acomodado perfectamente a esta nueva generación de escritores en quienes la expatriación y su sentimiento doliente han sido superados al que alcanzamos a sentirse más que expatriados empatriados en cuanto que han interpretado que el nuevo espacio de destino no significa un lugar hostil alienante o antagonista sino una suerte de continuación del anterior origen natural y personal. Y aquí quiero hacer un pequeño matiz antes de continuar con los tres otros de los que quiero hablar. De los de los muchos autores que hay ahora mismo dentro de la que denominamos literatura hispana magrebí personalmente hay 23 autores que me interesan mucho. Muchísimos. Pero de esos 23 autores que me interesan mucho no voy a decir los nombres porque tendría 23 amigos y casi 100 no enemigos pero sí molestos o escritores molestos. Esos 23 15 son trasterrados y de estos 13 pertenecen a la nueva generación con lo cual este es el futuro sin duda. El futuro está en los nuevos autores trasterrados si los autores locales no son capaces de hacer ese tránsito que han hecho ellos a lo que ahora me refiero. en el año 2007 2008 mantuve una encendida de infusión con Grigio Bruni y con María Rosa que no creara un padre clásico ya que ellos mantenían que esta literatura literatura marroquí y en la española no era una corriente de creación de calidad y mantuvimos un pequeño refrigeraje en algunos medios incluso recuerdo que en algún congreso en fe se le catalogaba de literatura no literatura hoy transcurrido un tiempo les invitaría a leer a Saida el Calawi a Mohammed el Morave todas a Saida para ver si estamos hablando de literatura o de literatura con directas mayores si bien es cierto y es traducirlo siendo honesto que ha llegado el momento de exigir a los autores marroquíes o hispanoharroquíes un nivel de existencia y calidad más acorde con los tiempos anuales si no va a ser difícil poder tener en esta neuroliteratura a un Tajar Ben De Lume a una Tijla a una ley lastimada hasta el momento y esta en mi opinión existe un pecado pues es una tentación y un recurso fácil de caer en el costumbrismo facidón una especie de castigismo popular cuando no en la poesía en una especie de enguallamiento o mercidad amorosa insuflita por tanto vamos a hablar de lo que están haciendo las nuevas generaciones los nuevos autores y vamos a ver donde y por qué se ha producido ese cambio en la calidad en ese marco referencial físico mental del trasferrado es donde se encarga la obra de estos tres autores de los cuales les voy a dar una pequeña pincera saire que nace aquí en Nador en el año 75 jamen que nace en Nizarquita en el Cemas en el 83 y saire a Camilos que aunque nace en Terrassa es hija de padre en Ceutí por lo tanto estamos hablando curiosamente de tres mil años el eje transversal en los textos de estos autores es de momento una problemática identitaria acentuada y los conflictos interiores que se desarrollan desde las experiencias y vidas de mundos distintos compartidos el mental que se vive desde la lejanía y el material que impone la migración bajo el componente común del viaje del destierro como elemento fundacional de su libro y así por citar solo un ejemplo dice el Cadáver en su libro Noz y leo textual allá va otra parte de la tragedia yo ya no pertenezco al mundo que puebla la cabeza de mis padres quizás si mis padres vivieran en Marruecos que vienen en Barcelona me mirarían con los ojos de unas personas ancianas que ya no comprenden el mundo contemporáneo en cambio al vivir aquí me miran como un extraño como alguien que ha cambiado de banda sienten que tienen a un hijo extranjero bien decir que el Cadáver nace aquí en Adorno en el 75 se hablaba junto a sus familias a la edad de ciencia a Cataluña y que ha licenciado en psicología y máster en psicología y psicoterapia psicoanalítica y actualmente como puede trabajar en su propio despacho profesional el propio Saíl me escribía y me decía lo siguiente de adulto he querido entender aquello que me obligaba en muchas ocasiones a licenciar la frontera y lo he hecho desde las dos disciplinas a las que me dedico la psicología y la literatura ambas son las dos grandes lentes a través de las que observo el mundo y las dos me dicen que efectivamente la identidad es un conteniente flexible y elástico en el que caben todas nuestras vivencias este es el narrativo es el que desarrolle su trilogía narrativa Límites y fronteras del 2008 Cactas a un hijo un catalán de pura cepa casi del 2011 y no la novela de la que les voy a hablar dos minutos del 2016 en esta última novela en la que en el centro describe un tiempo en tránsito en un intento por anudar una época a las personas sus esperanzas sus frustraciones es decir su identidad en un marco tan inestable y tan movedizo como es el de la frontera la tierra de Agofide y los lugares físicos o mentales compartidos esta expulsión de aquella arcada en la que se desarrolló la infancia va a significar para el escritor la interiosa necesidad de intentar restablecer el orden perdido recomponer una personalidad híbrida con la que deambula el personaje principal en un continuo que recorre toda la novela dice si bien no me molesta ser europeo tampoco desalto de alegría por ello la constatación de que siempre voy buscando al otro perdido dicho con toda gravedad la identidad que se nos ha infulcado es un embuste ideológico somos una mentira una ficción o una mediovedad velada el protagonista profesor de literatura conversa con un amigo que si ha decidido volver a Marruecos país de origen de ambos y él desencadenará el relato de contradicciones que conforma el conjunto de las emociones segmentadas que le van a la novela ser el protagonista es un escritor frustrado y sentido implacablemente a la servidumbre del sexo que le ha atravesado la frontera de los 40 hace balance de su vida y que lleva aparejada en muchas ocasiones una profunda crisis personal y en su caso identitaria dice soy un tipo de 40 años con una personalidad alambicada y compleja pero el ADN que la sustenta es justamente aquella ambivalencia que sentí al recibir el corcorrón de mi madre Chet se enfrenta a dialogar con el pasado para intentar encontrar allí algún nacidero que confiera firmeza a un presente y un futuro del que no espera casi nada pues tal y como se lee en la novela no quiere tener hijos no se atreve a vivir con la mujer que ama no acepta la reclusión de los musulmanes en el islam no consigue nominar su adicción al sexo no se siente satisfecho no se considera sentido entre dos culturas y no piensa volver a mayor escrito con una técnica compleja pues se estructura de una manera fragmentaria donde a través de pequeña estructura narrativa que tiene como actuar a diferentes personajes que aparecen en escena y se va a ir ganando el discurso que subsiste en la mente del protagonista la historia de la migración marroquí y la problemática de la identidad vivir en paralelo dos mundos diferentes la mirada se hace ahí poliédica y el sentido